Supo que el religioso contaba con una denuncia por presunta violación sexual en Huancabelica en el año 2021. Este hombre que ve en pantalla, en Marrocado, Cádiz Bajo y escoltado por personal policial, es Roosevelt Flores Flores, un sacerdote de 46 años que fue detenido tras ser acusado de realizar tocamientos indebidos a un escolar en Huancayo. El religioso se habría encontrado participando de una actividad del colegio de la menor de 17 años. Es allí donde la escolar denunció que en Flores Flores se aprovechó de ella. Desde que la menor se siente en una banca y posteriormente el padre también se pone a su costado de ella, donde la menor habría referido de que la habría tocado. Eso pone en conocimiento a la menor, ¿no? Eso lo habría contado sus familiares. Indignados familiares de la víctima denunciaron el hecho y es así como personal de la Brigada Especial contra el Crimen inmediatamente llevaron a cabo un operativo a fin de ubicarlo y detenerlo. A las horas de presentada la denuncia fue capturado por la policía. Sin embargo, esta no sería la primera vez que el sacerdote se ve involucrado en un delito de este tipo. Se ha tomado conocimiento de que el padre habría tenido en el 15 de febrero de 2021 una denuncia por violación sexual, ¿no? En una menor, se encontraba pues como rector y sacerdote en el colegio internado seminario menor San Juan María Vianet. Este habría abusado sexualmente de la menor, en el cual al practicar el reconocimiento medio legal habría arrojado que sí, habría sido violada sexualmente. La policía confirmó que, entre tanto, se llevan a cabo las diligencias correspondientes. Férez Flores permanecerá detenido en la dipintura de Huancayo.